Hola chicas, bienvenidas a este video, mi nombre es Nayeli y te invito a quedarte hasta el final para que te pueda mostrar todo lo que compré en esta ocasión pero también te quiero llevar conmigo a un recorrido por esta hermosa tienda que la verdad chicas yo me sentí como niña en juguetería aquí encontramos tanta variedad de artículos que todos nos los quisiéramos llevar a casita y hacer una remodelación pero pues eso por el momento no es posible así que por ahora solo vamos a comprar ciertas cositas para darle un pequeño cariñito a mi casita renovar un poquito de esas cosas que la verdad ya se ven muy muy desgastadas y no podía faltar la visita a línea blanca la verdad a mi me gusta mucho pasar a ver refrigeradores, estufas, electrodomésticos todo ese rollo me encanta chicas y que les cuento gracias a Dios el año pasado pudimos comprar un refrigerador como fue en base a pedido pues nos llegó a principios no es cierto, a principios de este mes apenas nos llegó les iba yo a decir que a principio de año pero no fue a principios de este mes de febrero y la verdad tenía yo unas dudas y aprovechando que andaba por aquí quería yo pues hacerle ciertas preguntas al promotor de la marca fíjense chicas que estuvimos viendo varias opciones y de repente a mi esposo le gustaba de una forma a mi de otra en verdad a mi me gustaba mucho este diseño que está por aquí que les voy a mostrar en un momento más me gustaba el tamaño pero a mi esposo no le terminaba de convencer la marca el refri que jubilamos ya llevamos 15 años con él chicas y la verdad nos salió excelente nunca tuvimos ningún problema y por eso decidimos comprar uno de la misma marca espero nos vaya igual también nos recomendaron comprar no recuerdo como se llama este para la corriente el regulador es un regulador para corriente para que el refrigerador esté un poco protegido para las variantes de la electricidad también vamos a comprar una tarja para nuestra cocina que es uno de los artículos que la verdad se ve muy feo ya y es lo que quiero cambiar junto con las llaves para que ya se vea un poco mejor ya que de momento no podemos hacer como una transformación total de nuestra cocina quisiéramos pero como hemos invertido en otras cosas chicas pues eso de momento se queda en stand by porque pues no se puede hacer todo de golpe entonces tenemos otros proyectitos para la casa y pues ahí nos las vamos a ir llevando poco a poco espero poderles compartir esos proyectos chicas déjame ahí un comentario si tú quieres ver qué tal va quedando todo eso que que vamos a realizar en casita porque de esa manera la verdad a mí me animan a poder subir ese tipo de videos aquí también andaba yo buscando un lavabo más bien la base chicas porque nos pasó un accidente se rompió la que teníamos y solo quedó el lavabo pero me di la sorpresa que los venden todos completos no te venden nada más la base entonces pues nos vamos a esperar un poquito más y que creen chicas ya aquí estando aquí en la tienda hasta ganas de tener nuestro jacuzzi nos dan tantas opciones que te dan chicas que de verdad no hombre nos quedamos cortos por aquí te muestro este líquido chicas que se me hizo bien para el refrigerador vamos a ver qué tal funciona y por ahí llevo otras cosas más que espero mostrarte ya más más a detalle ahorita que esté en casa porque también quería yo un bote de basura chicas de acero inoxidable y todo eso la mejor opción en cuestión precio que encontré es este que llevo aquí porque sí los de acero inoxidable están bellísimos los que traen como para abrir con el pie están hermosos chicas pero no, no, no se me iba todo mi presupuesto solamente en un solo bote de basura y dije no, eso no, aún no se puede y este juego me gustó nada más que me hubiera gustado más rectangular pero pues no había chicas y creo que este que llevo la verdad se me hizo muy buena opción y la verdad que para mi casa va a quedar perfecto en cuestión de tamaño y ya estamos aquí chicas finalmente esto fue lo que compramos los precios se los voy a dejar en pantalla por si ustedes quieren saber compramos este estante chicas porque tengo una área que está totalmente desordenada no le encuentro ni pies ni cabezas así que lo que voy a hacer es dar salida a ciertas cosas y dejar solo lo que voy a ocupar en verdad que creo que eso me va a dar mucha paz mental chicas y también traje este pues el bote de basura que les mostré allá en la tienda que la verdad quedé encantada y un cesto para ropa para la ropa sucia no sé si lo voy a poner donde lavo o donde nos bañamos también traje este juego de para el tanque porque ya se nos echó a perder y también necesita renovarlo el líquido chicas vamos a ver que tal nos va con ese líquido que es para ser inoxidable traje también este dispensador de jabón he visto unos en Betterware vamos a ver este que tal funciona y si no pues buscaremos donde podemos comprar uno de Betterware una una tarja chicas también trajimos la tarja que es donde están todos sus artículos al igual que esta esponja que dice que quita suciedad de la pared de tenis bueno te sirve para varias cosas y también trajimos la llave para el el fregadero de la cocina la tarja y bueno chicas la verdad que quedé muy contenta con estas compras pues es un cariñito que le vamos a dar a nuestra casita nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye 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 un saludo un saludo un saludo